Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Yo estoy bien. Hoy les voy a enseñar a hacer pan. Pan, esta receta es muy fácil, muy sencilla. Con esta misma receta con la que yo hago el pan, también la uso para hacer pizza. Para esta receta vamos a necesitar dos tazas de harina. Yo estoy usando harina de trigo, de pan y de pizza, pero puedo usar la harina regular o la harina de fuerza, como le dicen. Vamos también a necesitar una taza de agua. De esta misma taza de agua vamos a sacar un poco aparte para fermentar la levadura. Vamos a necesitar un cuarto taza de aceite o menos. Una cucharada de levadura. Esta es levadura para panadería. No vayan a confundir la levadura con baking power ni baking soda. Esto no sirve. Va a dañar el pan completamente. Va a saber malísimo. Si ustedes quieren, este, no pueden, si ustedes no pueden comprar la levadura, aquí yo la tengo bien sellada para que no se dañe. Pues esto es una cosa que se daña con mucha facilidad. Esto es como un hongo. Si ustedes no pueden comprar el paquete, es donde no hacen mucho pan, ustedes también pueden comprar un sobrecito. Vienen sobrecitos. Esto es un ejemplo. Esto es un sobre sazón. Pueden comprar un sobrecito y lo usan completo. Para los que me están viendo en otros países pueden usar un cubito. Un cubito. Vieron unos cubitos. Lo disuelven y lo hacen. También van a necesitar una cucharadita de azúcar. Esto es para fermentar la levadura para que suba. ¿Ok? Vamos. Procedimiento. De la misma taza de agua, vamos a sacar un poquito, vamos a sacar como dos o tres cucharaditas. Y le vamos a agregar una cucharada, esta es una cucharada sopera, de levadura al agua. Una cucharada y media. Y le vamos a agregar una poquita, la cucharadita de azúcar. Esta es para que la levadura se active. Y jamás le echen la sal directa a la levadura. Y se me olvidó decirle, vamos a necesitar sal también para que el pan no se va soso. Lo mezclamos bien. Y esto lo vamos a poner en un lugar tibio para que se active. Yo siempre lo hago de esta manera porque una vez lo hice directo, se me echó a perder. No me subió. No me subió para nada. Esto lo vamos a poner en un lugar tibio para que active, se suda y se haga una espumita. Esperamos como cinco minutos. Si ustedes ven que en cinco minutos se le queda así, la levadura se daño. La voy a tener que botar y la voy a tener que volver a empezar otra vez. Lo que la levadura está activando, vamos a agregarle una cucharada de saño. De sopera. Nadie ha olvidado decírselo. Y si quieren ahí mismo le pueden agregar orégano, orégano, perejil, sabores así en condimento. Para que le coja sabor. No es una cosa del otro mundo, pero si quieren un sabor especial, lo pueden hacer. Este video, por cierto, este video va dedicado a una amiguita mía que hace tiempo me había pedido esta receta a dar link. Ella también tiene un canal aquí mismo en YouTube de maquillaje, make up. De verdad que está súper buenísimo. Les voy a dejar el link aquí abajo para que vayan, se suscriban. Que de verdad que van a aprender un montón. Bueno amigos, ya mi levadura ha fermentado, ¿ven? Se hizo una espumita. Por eso es la razón que hay que echarle el azúcar para que esto se active. Si le echan la sal directo, como dije anteriormente, mataste la levadura y echas papel. Ahora vamos a proceder a agregarle todos los ingredientes. Le agregamos la taza de agua. Le agregamos la levadura. Ahora, te iba a comentar si ustedes quieren hacer más cantidad de pan, deben usar 5 tazas de harina de trigo y 4 de agua. Si no, van a usar 3 de harina y 2 de agua. O si no, si van a hacer 6 tazas, que es mucha cantidad, son 6 tazas y 5 de agua. ¿Ok? Ahora vamos a agregar el aceite. Le agregamos el aceite. Si ustedes quieren que el pan tenga un sabor especial, deben agregarle un poquito de aceite de ajo. No le agreguen mucho porque este aceite es muy fuerte. A mí me lo que ustedes desean, les guste mucho el ajo. Ahora lo vamos a mezclar todo bien. Hay gente que meta la mano directa. A mí no me gusta, pues se forma... Se forma mucho reguero. Se forma una porquería. Después de una ceniza, le sigue pegando. Y de verdad que a mí me gusta primero mezclarlo todo con una cuchara. Deben usar una madera también. Y nos hacen. No mezclamos bien. Recuerden, las manos bien limpias. El área donde vayan a trabajar su masa también tiene que estar bien limpia. Ahora vamos a agregar la harina para amasarla. A ver si puedo amasarla aquí mismo. Que va a ser imposible, va a ser más difícil. Ahora, vamos a amasar. Enharionamos nuestra área de trabajo. Bueno, ahora amasamos. Esto lo vamos a amasar por 5 minutos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miren como ya ha crecido el pan. Lo hacemos así para sacarle el aire. Vamos a darle una última masada, pero le voy a agregar un poquito de harina de maíz. Esto para que quede un poco crunchy. Vamos a darle una última masada. Ahora aquí es decisión de ustedes si lo quieren hacer como pan de molde o si lo quieren hacer en pizza. Porque este también es de pizza. Yo lo uso para pizza. O si quieren hacer panecillos. En este caso, yo voy a hacer panecillos. Vamos a hacer panecillos. Ahí está. Si se le sigue pegando, le ponen un poquito de harina, ¿ok? Unos panecillos. Unos panecillos. Lo hacemos así. Y lo vamos poniendo en la bandeja. En la bandeja, Yo pongo un poquito de harina para que no se me pegue. Pero tengo que ir. Lo vamos poniendo aquí. No necesariamente tiene que quedar perfecto, ¿ok? Pues dicen que esto va a crecer. Este lo voy a hacer como una media librita. Media libra de pan. Para que yo lo hice en panecillos. Es bien fácil. Esto ustedes pueden coger con sus familias, con sus hijos. Y hacen esto. Y hacen pan. Y cada cual lo hace como quieren. Y aquí mismo pueden ponerle queso, jamón. Lo pueden hacer relleno. Yo hice un video de pan integral de relleno. Con jamón y mortadilla, creo que fue. Lo voy a dejar en el link abajo para que lo vean. Bueno, de verdad que es bien fácil. Ustedes se van a divertir. Y de verdad que alejando un poco lo electrónico. Para que compartan en familia. Como los tiempos de antes. Porque ya son así. Ustedes ven todo el tiempo tan pegado. A la computadora y muchas cosas. Bueno. Aquí les voy a enseñar. Cómo enrollar el pan. Para que aprendan de ver cómo hacerlo. Como si fuera de libra. De media libra. Lo vamos a empezar a enrollar. Y esta partecita aquí. La vamos pellizcando. Bien. Para que el momento de cresta de licea. No se abra. Así seguimos. Pellizamos bien. Bien fuerte. Para que no se abra. Esta partecita aquí. La hacemos así. Esta es la partecita del culito. Para que se escuche más bonito. Pellizcamos bien. Y aquí tenemos. Media librita de pan. No es perfecta. Tipo panadería. Pero. Algo es algo. Las partes aquí. Siempre pellizquenlas bien. Para que no se les abra. Para que a mí siempre se me abre. Aquí ya tenemos el pan. Lo voy a poner más o menos así. Si ustedes ven que no les cabe. Pues. Lo ponen aparte en una bandeja. Recuerden que esto va a crecer. Ponerle un poquito de harina. Ahí. Ahí. Aquí me pueden echarle orégano. Lo que ustedes quieran. Un poquito de ajo. En polvo. Y ahora esto. Lo vamos a dejar. Crecer. Nuevamente. Si. Entiendo. Lo voy a decir. Otra vez. Pero es que si no lo dejan crecer. Se les va a quedar bien crudo. Por dentro. Lo vamos a dejar crecer como 25 minutos. No más. Ok. Ya está en el horno. Calientito. Y vamos a ver. Pasan como 25 minutos. Ya crecieron. Ahora vamos a ponerle en el horno. A 250. Lo voy a poner en 250. Para que no se me queme. Dependiendo del horno de ustedes. Si quema. Pues. No se arriesguen. Porque se les va a quemar. Y se van a ver crudo. Adentro. Porque ya me ha pasado. Lo vamos a dejar. De media hora. De media hora. 40 minutos. En 250. Bajito. Para que se haga. No se arriesguen. 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 No se arriesguen.